Gracias, Patricia. En tiempos idos, los partidos políticos entraban a sus congresos o a sus conferencias de examen para hacer una revisión de su vida, de su vida interna y la impresión de su vida en su relación con la sociedad y con el poder. Procuraban conectarse a la corriente de pensamiento que les facilitaba la interpretación de la sociedad que pretendían transformar con su accionar. No importa la característica ideológica del partido político, podía ser conservador, abrazado a la democracia cristiana, podía ser liberal, vinculado a la democracia representativa, podía ser radical, vinculado al comunismo, podría ser foquista, pero todos, todos sin excepción. Cuando entraban a un proceso congresual, procuraban examinarse ideológicamente, examinar su praxis, su visión y ajustar su misión. Eso hacíamos en el PLD antiguo, en el PLD anterior al 1996. Bajo las orientaciones profundas en términos metodológicos, en términos sociológicos, en términos filosóficos de Juan Bosch, el PLD se examinaba, examinaba todos los intersticios de su accionar. Y luego de ese examen, se pasaba a la elección de sus estructuras, que se encargaban de poner en práctica cotidianamente todo lo que salía de ese examen. Y esos exámenes contenían una profunda esencia autocrítica, una característica de reconstrucción sobre la base de los aciertos y los errores. El PLD acaba de ser echado del poder con niveles de impugnación que nos recuerdan a lo que afectó al Partido Reformista en 1978, simbolizado como la expresión de la negación de la tolerancia política y de la antidemocracia, con sus aditamentos de corrupción en los niveles que se practicaba en el Estado entonces. Y al PRD del 2004, afectado por errores infantiles en el manejo de la parte económica del Estado, con algunas expresiones de intolerancia y con algunos activos de corrupción. Pero lo del PLD rompió todos los parámetros de prostitución de la administración pública, con la excepción de respeto a las libertades y con la expresión de la tolerancia, porque el PLD toleró la disensión durante los 16 años comprendidos entre el 2004 y el 2020. Nadie puede acusar al PLD de intolerante. Pero sí hay que darle el máximo galardón de la corrupción administrativa en toda la historia de la República Dominicana. Hay que darle el primer lugar en la vocación despredadora de los fondos públicos. Y hay que darle la máxima distinción en la prostitución de las instituciones que conforman el Estado Dominicano, para ponerla al servicio de las apetencias más desmedidas en términos de garantía de la permanencia de la depredación y el blindaje de la impunidad. El PLD no dio explicación sobre eso. No le dio explicación en su Congreso a la sociedad sobre esa conducta. No se conoce de revisión en esa dirección. Y en su accionar en el poder, eso fue lo que más daño le hizo a la sociedad dominicana. Y no da respuesta a eso. En cambio, la dirección de su Congreso reivindica el éxito del mismo sobre la base de que eligieron 300 miembros del Comité Central. Lo que significa que el PLD reivindica su derecho a la depredación porque está planteando impunidad para sí mismo. Impunidad que implica no revisar su conducta. Impunidad que implica mirar para el otro lado, frente a la impugnación generalizada de la sociedad dominicana, frente a su conducta. En vez de darle vergüenza, lo que hace es taparla. Taparla, propiciando la elección de jóvenes a lo que con ese accionar del Congreso lo convence de que no ha ocurrido nada malo en el desempeño público del PLD. ¿Y a qué vendrían esos jóvenes? A distrarse sobre esa misma práctica. De manera que el PLD acaba de matar cualquier esperanza que pudiera haber sobre el arrepentimiento de su conducta depredadora en el Estado dominicano.